Todas son Equestria Girls. ¿Te gustaría preparar un pastel o hacer gorros divertidos o hacer un pastel con forma de gorro? Ah, mejor me sentaré aquí en silencio a leer si no te molesta. ¡Oh! ¡Ok! ¡Aburrido! ¿Y de qué trata el cuento? Es sobre una banda de chicas piratas que navegan los siete mares y un día hay una gran tormenta y así. ¿Luego qué pasa? Se quedan varadas en una isla desierta. ¡Una isla de postres! ¿Gosas? No. ¡Cuéntame más! Y luego los monos. Y los cangrejos. Y las aves. Se hacen amigas de las piratas y les enseñan muchos trucos geniales. ¡Pinky quiere galleta! ¡Pinky quiere galleta! ¿Te gustaría que te leyera la historia? ¿Tú qué crees? Las piratas se despidieron de sus amigos mientras zarpaban directo hacia el ocaso. Vivieron felices para siempre. El fin. ¡Vas a ser una estupenda niñera también! Algún día. Lily. Las piratas. Espero un día ser tan buena como tú. Espero un día ser tan buena como tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!